Está bien si el hombre le pega con un palo por algo. ¡Chapi! ¿Dónde va? Mira el rabito de Lolita. ¿Dónde va a motivar? Tomate. Hola, hola, hola. Hola, mate. La vida ahora se va a hacer. Venga. Hola, cariño. Bueno, más ventana que tiene. Vamos a andar un poquito, cariño. Vamos a andar un poquito. Ven, ven. Vamos a andar un poquito más. ¡Mati! 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 Si tuviera un poco lo tendría con tres protectores ahí de pantalla. ¡Más enfumada! ¡Hola, Jaco! ¡Te lleva al solo! Dale una chucherilla o algo para que... ¡Muy guapa, muy elegante! ¿Pero no le corta las orejas? ¿Qué? Se tiene las orejas cortadas, ¿verdad? ¿Chapi? Es que yo estaba aquí y se le acabó la... ¡Hasta! ¿Por qué? Claro, porque... La compra un poco de grado. ¡Ay, qué tal! Este otro. Más grande. Era una cosa así. Chica, te voy a bajar de grado, ¿eh? Pues bien, tengo una misma para hablar con otra chica. Pues así. Chica. Porque la presentación no tenía que mover. Y yo, yo, me ha cargado. Pero la posibilidad de que tenía que abrirla. Dice que... En el Sierra. ¿No? En el Sierra Blanca. Dice que... Dice que... Dice que... ¡Muy guapa! ¡Qué guapa, eh! ¡Muy guapa, qué cosa más bonita, más fina! ¿No es mi niña? ¿Aquí sí? Sí que es muy simpática. Muy guapa ella. Mira el rabito moviéndose. ¡Qué rabito! ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! ¡Qué guapísima, guapísima, guapísima! ¡Uy! ¡Guapísima, guapísima! ¡Ven! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ya! ¡Fuera!